¿Es una edición definitiva ya? Sí, sí, sí. Porque no es todo tal cual lo dice ella. ¿Por qué? Como bien decía, gracias por la defensa. No, yo me sorprendí al aire hoy repitiendo la... No, no, lo que es que la pensé bien, no es un tema de divismo, cero... Ni que haya las entratadas... La coach y el bailarín, hermosos. Esto es así, yo vengo de onda... Sí, sí, de venir lejos. No, igual, vengo de onda, voy a participar y te cambia un poco la vida. Yo laburo todo el día, tengo un programa de radio, tengo un programa de tele y vivo en Pilar. Sí, sí. Termino de laburar hasta las 10 de la noche, que tengo que estar lúcida. Y los ensayos yo les había pedido que sean tipo 12, 1, termino a las 3. ¿Cómo? Me voy a la radio a trabajar a las 4 y sigo. Yo soy una mina grande y te lleva un tiempo, yo no soy bailarina. Fui a los ensayos, 3 horas, tomé la clase de salsa con Ema, que es un amor. Y hoy Romina había pedido la semana pasada del viernes de ensayar a las 9 y media de la mañana. Porque ella tenía que grabar un programa. Yo le dije que me mataba, no había la media de la mañana. Tenía que salir a las 5 de tu casa. Exacto. Y durar hasta las 10 de la noche. Entonces, tranzamos 10 y media. Ok. Hoy me levanté, 6 de la mañana, hice todo, laburé, preparé la radio, la produje. 7 y media, 8 menos cuarto, me subo al auto. Dos horas tengo para llegar. 10 y media del ensayo. A esa hora sí, más o menos. Tenemos un grupo del trío La Salsa de WhatsApp, donde todos hablamos ahí y ella había pedido este ensayo ahí. Si ella a las 7 de la mañana le abrisó la coach. ¿Por qué no te avisó a vos? Que iba a llegar a las 11. Que lo avise en el grupo, yo me entero. Porque aparte, nosotras dos hemos hablado un montón por WhatsApp. Fuimos a almorzar afuera, solas, charlamos. Re buena onda. Entonces, cuando son las 10 y 20 que yo me estaba bajando en la Panamericana y me dice la coach, Romina no viene, digo, vos me estás jodiendo, me pide perdón. Entonces, yo hubiera querido que a las 7 de la mañana vos me avisás, yo cambio mi día, me das la posibilidad de o no ensayar o ensayar más tarde. Estuve dos horas en la Panamericana y yo llego y este es tu equipo, no es el mío. Vos me contestaste, el ensayo se hace igual. Vos a mí no me mandás. Vos tenés el equipo que son ellos dos. Y por una cuestión de respeto, me das a elegir. Yo por ahí vengo a la una, yo estoy, mi amor, desde las 5 de la mañana levantada para estar acá parada porque bailaba mi hija, laburé todo el día y porque soy muy respetuosa, yo fui al ensayo porque tu coach le paga, aparte con su dinero, a Ema, que es el profesor de salsa, y yo hice todo el ensayo con ellos y lo terminé. Desde las 12 y media a una que terminé de ensayar, estoy dando vueltas, porque vivo en Pilar, en Capital, para las 4 de la tarde hacer un programa de radio. Entonces me parece una falta de respeto. Y vos me escribiste tarde porque tu coach te dijo, pedile perdón, porque si no, ni me hablabas. Yo no estoy obligada a ensayar cuando vos no venís, porque esto es tu equipo y vos participás. Yo no soy la que participo. ¿Puedo decir algo ahora? Lo que quieras. Bueno, si te ofendí, te pido disculpas, no era la intención que te enojes ni que te vayas. No, no es una ofensa, es que te cagas bien, no registraste a nosotros tres. No, porque yo me llevo también, por ejemplo, dice Miki, que igual se hace el ensayo, por eso yo también me confié que se hizo el ensayo igual, no es por eso tampoco. Pero vos fuiste a grabar editando tele dos programas. Sí, no, fui a grabar un programa. No, dejadme, por eso. Fui a grabar un programa, porque ya lo expliqué y lo he dicho anteriormente, que me daba cosas también de decir editando tele, porque la semana pasada también le falté, porque tuve que venir acá al piso. Y así todo, me fui mal, me tomó un ibuprofeno, ahora me volví a tomar otro. Pero, ¿sabés lo que tenés que hacer? A mí no me importa nada eso. Vos a las 7 de la mañana, porque estás acá y estás divina, maquillada, monísima. A las 7 de la mañana, que yo ya estaba levantada, porque me estaba por subir al auto. El mensaje a la coach te lo dejé a vos. Me decís a mi, Yanni, me siento mal, llego a las 11, no voy, porque vos vivís en Moreno, a las 10 y 20, no pensabas ni ir, porque nunca saliste. No, porque yo salgo a las 10 de mi casa. Yo llego en media hora. Ah, qué bueno. Escuchame, sí. Bueno, está bien, porque elegimos un lugar que nos quede bien a todos. No, el lugar te queda bien a vos, porque hasta eso hice. Yo les pedí un lugar cerca de mi casa o de mi labura y me dijeron que no se podía y yo voy a vos. Te estoy hablando con el tema de mi equipo. Pilar, Devoto, Guarnes, Palermo y ahora estoy en Cuyo. Mirá todo lo que hice por vos. Estoy, estoy, no, estoy con mi equipo, el lugar que nos quedaba bien a todos antes que arranquemos con vos, era ese lugar. Pero yo me acomodé a ustedes, ¿o no? Bueno, era ese lugar. Y segundo, ¿cómo te iban a cancelar? A ver, porque yo me sentía mal, no pude ir, porque es la primera vez. Pero ¿cómo te van a cancelar a vos? Te perjudicás vos si no ensayás. Y vos mañana tampoco ibas a venir. No, te perjudicás vos porque vos no participás. Yo estoy acá haciendo que un favor. Bueno, pero en el sentido, te digo, del ensayo, en ese sentido, te digo. Te hubiera sido a dormir a Pilar a la casa de ella. No, yo no quería que venga Pilar, Moria. Yo no quería, quería que me respeten el horario. No se puede arreglar. Y me hiciste palma, vamos. Pero digo, esto ya está, renunciada. Sí, renunciada. El ensayo se hizo igual a lo que voy, es que yo no decido, lo decide mi coach a eso. Y yo todos los días, martes y jueves, saben que yo ensayo por el tema que tengo que ir a otro programa. El ensayo se hace igual y no es que yo decido. Pero si vos me avisás a las 7 de la mañana, yo arreglo con tu coach. Está bien, es que yo le mando a las 7 y es la que maneja ella. Porque a mí no me sirve salir a las 7 de la mañana de mi casa porque vos te agarras un capricho y no avisás. No, no es capricho, disculpame por enfermarme y sentirme mal. Yo creo que tengo razón, no, no te sentías mal porque fuiste a editando tele. Fui igual a editando tele y ahora estoy igual y a las 5 de la tarde tenía fiebre acá y estoy igual. Ahora, no tenía fuerza para ensayar, me sentía muy mal. Y vos sabés que el ensayo anterior, el ensayo está bien y que esté al pedo todo el día y se acomode a cómo va. Vos me decís, te viniste igual, tuve que ir igual. Pero me faltaste el respeto. Bueno, está bien, te pido disculpas si te falté el respeto. Está bien, te las acepto.